La construcción del nuevo campo de fútbol municipal en Arroyo en Medio avanza a buen ritmo y habrá terminado a finales de año. El proyecto, sufragado con un millón de euros de los fondos estatales, quedó paralizado en febrero por incumplimiento de la anterior adjudicataria e ifaje a infraestructuras, aunque fue readjudicado por el actual equipo de gobierno el pasado mes de julio a la UTE Tembo Construcción y Obra Civil S.A., que se ha comprometido a acelerar el ritmo de la obra. Las nuevas instalaciones, dotadas de césped natural, favorecerán la llegada estepona de equipos de élite del fútbol europeo y quedarán enclavadas en una zona de servicios de primer nivel con el nuevo Colegio Juan XXIII, el Hospital de Alta Resolución y dos complejos hoteleros de alto standing, todo ello con acceso directo a la autovía. Esto va enfocado más que nada para el turismo deportivo. Estamos en un entorno fantástico, estamos a 100 metros de la autovía, tenemos aquí frente el Hotel Elba, justamente aquí en la parte de aquí arriba, lo tenemos a la vista, va ahí el nuevo colegio, la Academia de la Academia Juan XXIII, y también desde aquí podemos ver el char, así que va a ser una zona muy bien arropada y muy cerquita de autovía, con fácil acceso, y la cual le vamos a dar ese fomento, ese empujoncito al turismo deportivo de alto nivel con estas instalaciones de césped natural. Y ya te digo, tengo un par de empresas con las que estoy hablando que estarían dispuestos a negociarlo, bueno, y a llevar a cabo el trabajo que necesitamos, que después se continúe para que las demás personas de aquí, de nuestra localidad, puedan hacer deporte, ¿no?, que es lo que construyen, que nos vayan construyendo más cosas, ¿no? Tras acabar la primera fase, el Ayuntamiento pretende construir más instalaciones deportivas complementarias en el entorno, para cuya viabilidad se han iniciado ya conversaciones con varias empresas. Hasta ahora las obras han generado unos 40 puestos de trabajo directos, ocupados principalmente por parados de larga duración que ya habían agotado todas las prestaciones. El objetivo es que sigan trabajando el próximo año. Ya sabemos que la adjudicataria Stembo está subcontratando a algunas empresas locales y se están llevando, como tú bien dices, a través del desarrollo local, ¿no? Vamos a tener sobre unas 40 personas trabajando de aquí a final de año de nuestra localidad que están en paro y, bueno, es una forma más de generar trabajo. Y si podemos sacar esta concesión y que es adjudicársela a una empresa, pues, bueno, pues, seguiremos haciendo obra aquí, seguiremos trabajando, generando empleo y generando trabajo que ya sabemos que es algo primordial dentro de nuestro equipo de gobierno. Además del terreno de juego, la primera fase de las obras incluye un edificio de vestuarios, aseos y otras instalaciones. Para futuras fases se ha previsto un campo de fútbol 7 convertible en 2 de fútbol sala, 2 pistas de tenis, 7 de pádel y el resto del edificio, que albergará una pista de squash y aparcamientos.